Hola mis queridos habitantes en Hoth, ya quedan menos para el estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos y qué mejor manera para amenizar la espera que resumiendo las temporadas que ya hemos visto porque seamos honestos, no te acuerdas de la mitad Pues comencemos con la temporada 1 El rey Robert Baratheon le pide a su amigo Ned Stark que realice la función de mano del rey, cargo de consejero real A la vez, la esposa de Ned, Catelyn Stark, recibe una carta de su hermana, Lisa que le da razones para creer que la casa Lannister, a la cual pertenece Cersei, la esposa del rey está involucrada en la muerte del anterior hermano del rey Bran, uno de los hijos de Ned Stark, descubre a Jaime Lannister manteniendo relaciones sexuales con su hermana Cersei Sí, la esposa del rey, quien no se tira a su hermana de vez en cuando Para que esta nada ni apropiada situación no salga a la luz, pues Jaime toma una buena decisión diplomática Tirará al niño por la ventana a una torre, porque oye, a todos nos viene bien un poco de aire fresco Tras aceptarse en la mano del rey, Ned parta hacia Desembarco del Rey con sus hijas Sansa y Arya y busca pistas para tratar de explicar la muerte de Jon Arryn Catelyn, de camino en Bernalia, se encuentra a Tyrion y lo apresa al creerle culpable del intento de asesinato de Bran Después le lleva hasta el Nido de Águilas, la casa de su hermana Lysa, para que lo juzguen aunque éste se libra con un juicio por combate gracias a Bronn Las noticias de la captura de Tyrion llegan al Desembarco del Rey y Jaime le exige respuestas a Ned también muy disciplinadamente, cargándose a su guardia y dejando a Ned comiendo suelo Ned descubre el secreto que Jon Arryn abriguó antes de morir que es básicamente que los hijos de Cersei son de su hermano Jaime Genial Así que se enfrenta a Cersei Lannister por la muerte de Jon Arryn Robert vuelve moribundo de una cacería y nombra a Ned regente hasta que su hijo Joffrey sea mayor de edad Ned pide ayuda a Meñique, un antiguo amigo enamorado de su mujer para asegurar la cooperación de la guardia de la ciudad en caso de que los Lannisters no colaboren y revela que Joffrey no es hijo de Robert, sino de Jaime lo que convierte a Stannis Baratheon, hermano mayor de Robert, en el verdadero heredero Bravo, justicia Y aquí es donde empieza a verse de lo que realmente va Juego de Tronos Meñique traiciona a Ned y este es apresado y sus hombres asesinados Bravo Ned, en un último intento para salvar a sus hijas, confiesa falsamente su conspiración y declara a Joffrey, con el que Sansa se va a casar, como el legítimo heredero del Trono de Hierro Joffrey le corta el pescuezo Genial Y aquí es donde te das cuenta definitivamente de lo que va Juego de Tronos A todo esto Jon Snow, el hijo bastardo de Ned, se había ido al muro para unirse a la guardia de la noche y se preparan para enfrentarse a un antiguo enemigo del otro lado del muro Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, el príncipe exiliado Viserys Targaryen forja una alianza para recuperar el Trono de Hierro Dará a su hermana Daenerys en matrimonio al salvaje Dothraki Khal Drogo a cambio de su ejército Como regalo de boda, a la chiquilla le dan tres huevitos de dragón Viserys amenaza con matar a Daenerys delante de Drogo cuando éste se niega a darle el ejército A éste, por lo que sea, no le termina de encantar que hayan amenazado a su esposa y pues le da la corona de oro a Viserys que quería Claro, que es oro fundido y como que le abrasa la cabeza y lo mata Si es que donde se ponga un buen gesto poético Tanto el hijo no nato de Daenerys como Khal Drogo mueren Daenerys prepara una pira funeraria en la que quema a una bruja viva con el cuerpo de Drogo y sus tres huevitos de dragón Además, ella misma entra en la pira, ¿por qué no? Y sale viva con tres dragones recién nacidos Fin Suscribíos al canal y escribid en los comentarios si queréis vídeos con resúmenes de las demás temporadas Mi nombre es David y esto ha sido Perdidos en Hoth